Metal Gear es de esos juegos que siempre que se anuncian lo que esperan sus fans es la historia. El gameplay no es un aspecto importante para la comunidad en general, o sea, solo hay que recordar este hermoso trailer con esta tremenda rola. Stand the... on the end... Que bonita rola. Pero el Metal Gear Solid V fue una excepción bastante particular, porque a pesar de que su publicidad principal fueron anuncios de la historia, se sabía que este título sería el primer Metal Gear Solid que sería completamente en un mundo abierto. Un cambio bastante grande considerando que Metal Gear siempre ha sido un juego lineal. Vaya, no está mal un juego lineal, pero en ese tiempo, 2015, ¿en serio este juego lleva 7 años? En fin, en ese tiempo había muchísima tendencia por los mundos abiertos, por la idea de que si es mundo abierto, es mejor. Cosa que no es cierto, ¿ok? Pero pues esta decisión emocionaba y aterraba al mismo tiempo porque se sabe que podría salir un gran mundo abierto o un pésimo mundo abierto. Y aquí la pregunta es, ¿en qué categoría entra Metal Gear Solid V? Lo averiguaremos en este video, o si o si. Si te interesa, créate. Si no, también. Porque esto es. Metal Gear Solid V de Phantom Pain. ¿Vale la pena jugarlo? Empecemos hablando del aspecto que más llamó la atención cuando este juego fue anunciado, que fue la implementación de un mundo abierto a esta franquicia. Esto significa un salto muy grande a esta saga, ya que en sus anteriores juegos solo se limitaba a mostrarnos la historia en un camino lineal llegando de punto X a punto Y. Y el que una franquicia tan añeja como lo es Metal Gear se actualice a un tipo de juego más actual, nos dará una frescura increíble en donde ahora no solo tenemos uno, sino dos mapas completos que explorar lleno de actividades, misiones y cosas por hacer, ¿verdad? 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 Y el luteo del juego, que de verdad es bastante bueno. Y no es que le dé un toque fresco a la saga, es que directamente le da un toque diferente, se siente diferente. Ambos mapas son exageradamente grandes, así que el poder transportarte en auto, caballo, robot o inclusive a pie son mecánicas que le dan muchísimas horas más de entretenimiento en este mundo. Pero tristemente esto no es algo que no nos ofrezca cualquier otro mundo abierto, ¿sabes? Es decir, cosas como estas las tenemos en juegos sandbots como el viejísimo Goon de la Playstation 2 o como los Grand Theft Auto, no nos ofrece algo que lo diferencie de otro mundo abierto. Y para poder analizarlo tendríamos que ver si este cambio de la franquicia lo hace un buen juego sandbots o un mejor Metal Gear. Y tristemente no entra en ninguna categoría, y esto es porque peca de tener un mundo completamente vacío. Es un mundo que está plagado mayormente por desierto, y mientras que por parte esto es divertido ya que así te puedes camuflar de maneras muy creativas, de igual manera de como los enemigos se pueden camuflar de ti, el problema es de que esto es demasiado desierto, es demasiado terreno no aprovechado. Solo es un desierto que tiene varios caminos y estos caminos conducen a bases, pueblos abandonados y grandes bases. Todas estas zonas están plagadas de los mismos tipos de soldados, y el diseño de estos lugares son exactamente iguales, no hay ningún tipo de variedad en estas zonas. El juego no te da motivos para explorarlo, porque si está chido acabar con todos los soldados de determinado lugar, pero aparte de ser literalmente lo mismo en cada lugar, el juego no te ofrece un motivo del por qué hacerlo aparte de un simple luteo. Luteo que tarde o temprano no tendrás necesidad de hacer, ya que llegarás a tu límite de almacenamiento. Piénsalo así, cuando lutees todo lo que necesitas lutear, ¿para qué explorarías el mapa? El lugar carece de población, eventos o monumentos que explorar. Y ya sé que también existen los animales de ese juego, pero es que ni siquiera con ellos se salva este mundo. Los animales son muy poco relevantes, es muy rara vez que te salga un animal, y cuando te llegues a topar con uno, no suele ser la gran cosa. Literalmente solo se limita a que los duermas, los enfrentes y los lutees, es todo. Lo peor es que cometen este error no una, sino dos veces, pues el segundo mapa tiene exactamente los mismos problemas, solamente que en vez de ser un desierto, es una sabana. Literalmente el jueguillo del San André tiene más vida que esta cosa. Vaya, yo sé que sería irreal que en una zona de guerra haya toda esta urbanización, pero realmente es más ilógico que en todo un país no exista dicha urbanización, y que lo único que puedes decir son soldados. Un mundo abierto que dejó mucho de qué desear. Ok, sé de la tremenda cagiza que le acabo de meter al juego en el punto anterior, pero viéndolo objetivamente no todo está mal. El juego tiene cosas que son un gran acierto y una de ellas son todas las mecánicas que puede hacer nuestro personaje. Y antes de hablar de lleno en esto, es necesario explicar las mecánicas de los anteriores Metal Gear. Esta franquicia, a pesar de estar metida en una guerra como muchísimas otras sagas, se diferencia en un punto muy importante, que es que mientras en las otras franquicias nosotros tenemos que ir hacia el enemigo afrontándolo de alguna manera, en Metal Gear hacemos todo lo contrario. Escapamos del enemigo, pues siempre ha sido no una batalla campal, sino un juego de infiltración, en donde literal somos nosotros contra el mundo. Así que sus mecánicas principales siempre han sido el esconderte, avanzar con sigilo, noquear a solo los soldados necesarios y llegar a tu destino. Es un título en donde tus balas son muy limitadas, así que estás obligado a jugar con estrategia y ser muy paciente. Como imaginarán, esto no era muy difícil de hacer en un juego lineal, ya que simplemente creas un pasillo en donde tengo que pasar, pones soldados que puedes eliminar de forma estratégica, un objetivo punto B y listo. Así que el recrear toda una mecánica perfeccionada en más de 7 juegos, en un ambiente completamente nuevo como lo es un Sandbox, es una tarea bastante complicada de realizar, ya que no es tan sencillo como simplemente agregarlo a secas. Hay que tomar en cuenta la libertad que nosotros como jugadores tenemos en estos juegos, así que los enemigos y entornos tienen que adaptarse a su estilo clásico, pero al mismo tiempo este mundo nuevo, y por fortuna, lo consiguen. Las mecánicas del jugador en sí son las mismas que hemos visto en anteriores entregas, podemos de igual manera correr, saltar, agacharte, gatear, esconderte, camuflarse, disparar, apuntar en primera persona, usar el CQC, que en pocas palabras es agarrarte a putazos, y lo más importante, poder esconderte en una caja. Pero lo chingón de esto es que nos ofrecen la misma esencia, pero con un extrañadido, es decir, la velocidad en la que corres determina tu ruido e impacto en un combate, al saltar puedes aventarte al suelo para esconderte de forma más rápida, ahora no solo te agachas boca abajo, sino también boca arriba cambiando tu campo de tiro disponible, ahora puedes gatear girando de un lado a otro, esconderte va más allá de estar detrás de una pared, el CQC varía dependiendo de en qué posición, salud y con qué ataque el jugador, y hasta inclusive cuando usas la caja ahora puedes extenderla e inclusive dejarla de cebo, un cebo bastante creíble, si se dan cuenta estas mejoras en las mecánicas son perfectas, si hablamos de que estamos en un juego en donde puedes irte a donde quieras y como quieras, son mecánicas que están muy bien adaptadas, por esto no solamente se limita a traer mecánicas viejas, sino también en agregar nuevas como por ejemplo el añadido del caballo, que su uso no es solamente se limita a hacer un transporte, sino que también puedes disparar desde ahí o usarlo para esconderte sin ser visto, las mecánicas son en mi opinión lo mejor de este juego, te garantizo que nunca te aburrirás de jugarlo por este motivo, ya que todas las mecánicas las tendremos que utilizar en el juego con estrategia para poder cumplir con nuestra misión, claro, también dependiendo de cómo desees jugar, pues también en esta entrega nos dan la posibilidad de no solo jugar de la clásica manera de infiltrarse, sino que también puedes ir al otro extremo de ir armado hasta los dientes, y balacerte todo el mundo, esto gracias a que antes de ir a cualquiera de ambos mapas te saldrá este menú, en donde puedes escoger tu armamento, armamento que solo es para aturdir, ideal para infiltrarse, o armamento letal, ideal para tal cual masacrar a lo desgraciado, esta personalización te permite no solamente irte de un extremo u otro, sino inclusive crear tu propio estilo, claro que esto como tal no es nada nuevo, pues desde anteriores Metal Gear tú podrías escoger si eras Rambo o no, pero indiscutiblemente en esta entrega está mejor diseñado, esto debido a que anteriores entregas existían ambas opciones, pero el juego estaba diseñado a pasártelo en sigilo, haciendo de que el intentar jugar de forma agresiva sea prácticamente imposible, y tarde o temprano estés obligado a huir o esconderte, algo que me gusta mucho es que todo este sistema de gameplay no solo se limita al jugador, sino que de igual manera los soldados enemigos tienen ese sistema, y gracias a ello el juego no se torna injusto, y lo sientes como lo sería en la vida real, un uno versus uno, al final del día Papi Snake es uno de nosotros, desgraciadamente hay una mecánica que mancha todo este diseño tan bien logrado, no solo lo mancha, hace que pierda sentido, y arruine todo lo que es Metal Gear, no, no exagero, y esto se llama modo reflejo. Uno de los aspectos más importantes de todo Metal Gear es el suspenso, al ser una saga de juegos de infiltración estamos obligados a escondernos y poner una suma atención a los enemigos, ver sus rutas, cómo se comportan, el hecho de que en sí nunca sabemos cuántos soldados hay, y que en cualquier momento puedan sorprenderte de forma inesperada o por una mala jugada, es un suspenso bastante bueno e incluso gratificante cuando pasas cierta zona sin ser descubierto, sientes que realmente eres un buen agente, esto más que ser algo bonito es literalmente la esencia de Metal Gear, la dificultad del juego, y pues imagínate que toda esta esencia no haya sido eliminada, peor, que simplemente ya no importe por la mecánica mal diseñada, el modo reflejo son de esas mecánicas que existen por el estándar actual de los videojuegos, pero que no encaja en donde fue implementado. Paso contexto rápido, este modo se activa automáticamente cuando un soldado te detecta, consiste en que el juego se pone en cámara lenta para que así tengas tiempo de eliminarlo antes de que grite por refuerzos, no es que esta implementación esté mal hecha, en si todo se pone en cámara lenta, el movimiento de la cámara está bien, y te da suficiente tiempo para acabar con los enemigos que te hayan visto, el problema es que implementar esta mecánica elimina todo suspenso que el juego pudiese ofrecerte, y si eliminan el suspenso entonces eliminan toda intención de infiltrarse, piénsalo, ¿para qué rayos vas a hacer una estrategia súper compleja para pasar de punto X a punto Y, para que no te descubran si existe esta cómoda opción en donde si la cagas simplemente le disparas y se acabó? ¿de qué sirve todo el diseño y todo el gameplay diseñado de apuntado, infiltración y de inteligencia si al final todo se resume en disparar si te ven? parece como si estuviera exagerando, pero es que realmente es algo grave, solo bastó una mecánica para arruinar toda la esencia de un juego, y bueno a pesar de que esta opción sea opcional ya que en la configuración puedes desactivarla y por así decirlo se solucionó el problema, realmente solo se solucionó para los que no la activaron esta opción en un inicio, esto debido a que en muchísimas misiones de la historia te desactivan el modo reflejo a la fuerza, y esto es un diseño mal implementado para los jugadores que si tenían activa esta opción, ¿por qué los obligas a jugar de una manera que no quieren jugar? lo peor que pudieron haber hecho, el lado bueno es que no es algo que note alguien que apenas se esté metiendo a esta franquicia. este título hasta cierto punto quiso ser bastante ambicioso, pues de forma similar a anteriores entregas se implementó toda la organización que no solo existe para la trama, sino que también existe para poder personalizarla, Diamond Dogs es nuestra base en donde no solo podemos estar ahí, sino que también la podemos hacer bastante fuerte, podemos asignar soldados capacitados, podemos poner infraestructura simplemente poderosa como autos, helicópteros, ametralladoras, minas, inclusive podemos expandir la base, agregando el área de medicina, de inteligencia, balística, entre otras más. Y todo esto lo podemos hacer porque... porque sí, no me malentiendan, realmente tiene muchísimas cosas que puede personalizar, yo personalmente me tardé dos días en personalizar toda la base, y eso que tenía los materiales necesarios, de hecho para eso sirve el luteo, pero el problema es de que no hay un motivo más grande para hacerlo solamente por satisfacción personal y nada más, no afecta ni argumentalmente o en gameplay tener una base débil, a lo mucho lo que más te puede ayudar es el helicóptero, ya que este te puede tirar paro disparando y lanzando misiles a tanques o otros vehículos enemigos, pero vaya literal esto es ajeno a la base, el helicóptero tiene su propio sistema de mejoras, y vaya esta falta de propósito se podría dejar pasar perfectamente si la base, aunque no nos ayude, sirve para lo que se supone que es, un hogar para el jugador, en donde se pueda recargar y relajarte, pero tampoco lo es, la base si la completas toda es una base enorme, tan grande que necesitas de un carro para poder viajar en ella, pero parece más una zona de trabajo que una resistencia, el lugar carece de una habitación para el jugador en donde pueda descansar, cosa que está cagado considerando que literalmente nosotros somos el jefe, no hay ningún movimiento, un signo de vida en el lugar, no nos podemos ver con ningún personaje importante de la trama, o algo por el estilo, a excepción de Quiet, pero literal no hace nada más que hacernos fanservice mostrándonos el culo, a lo mucho te encontrarás con los soldados que reclutas, pero no hacen algo en especial, solo caminan en cierto patrón, platican de vez en cuando, y si te acercas para interactuar con ellos solamente te saludarán, se quedarán quietos, y ya, en serio, puedes hasta golpearlos y noquearlos, pero simplemente harán lo mismo, en lo personal solo mostré interés en la base esos dos días, en donde la personalicé, y después de ello jamás pasé por ahí, solo de vez en cuando llegaba para practicar algunas jugadas con los pobres soldados, pero es algo que literalmente puedo hacer desde, pero es algo que literalmente puedo hacer también en el mundo normal, la base es como de esos juguetes que te llaman la atención, lo usas por 15 minutos, y no vuelves a usarlo nunca más. ¿Se dan cuenta que llevo ya un rato hablando del juego, pero no he mencionado las misiones principales ni secundarias? Como todo juego de mundo abierto, este te ofrece las misiones principales de la historia, y también misiones con tramas secundarias, que como dicen su nombre, no es obligatorio hacerlo, pero hablando objetivamente, las misiones principales no están tan bien diseñadas, no estoy hablando de la historia del juego que es punto y aparte, sino hablo tal cual del diseño de niveles. Para comenzar, son aproximadamente 50 misiones de la historia principal, cosa que sinceramente si se escucha algo reducido, pero realmente de esas 50 misiones aproximadamente 40 son diferentes, y no lo digo porque una misión sea similar a la otra, sino lo digo de forma literal, hicieron 40 misiones diferentes y repitieron 10 misiones, pero con la única diferencia de tener mayor dificultad, al quitarle el modo reflejo. Esto como mencioné en el punto anterior es un mal diseño, ya que al usuario lo estás obligando a jugar de una manera que él no quiere, y aparte lo estás obligando a jugar lo mismo dos veces, y digo obligando porque como mencioné, estas misiones están en la historia principal, es decir, ocupas pasártelas para poder desbloquear el final del juego. Pero bueno, si ignoramos este aspecto y hablamos de estas 40 misiones diferentes, la cosa cambia. ¿Hideo Kojima por alguna razón quiso hacer las misiones como si fueran una serie? ¿Motivo del por qué cada inicio y final de la misión sale en los créditos de quien diseñó ese nivel? Y verás el nombre de Hideo Kojima 80 veces. A muchos les molestó esto, pero a mí sinceramente no, siento que le da un estilo único y aparte está cagado. Pero el problema es que como lo quiso ambientar en una serie, eso hace que las misiones tengan una misma fórmula. Caes de un helicóptero a una zona enemiga, tienes que seguir a un objetivo, obtener información o destruir otro objetivo y salir de ahí sin que te vean. Punto. El lado bueno es que a pesar de ello, estas misiones no las sientes repetitivas, aunque lo sean. Y esto se debe a que cada misión, el objetivo y el entorno es diferente, a lo que te obliga a jugar siempre de forma diferente. En ese sentido es bueno, ya que con menos hicieron más. Y también por la característica principal que es su historia. La forma de narrar la historia en las misiones principales es simplemente fantástica, ya que no te saturan de información como si lo hacían en anteriores entregas, sino que te muestran tal cual lo que es el momento y el ahora. Y aunque dije hace un momento de que las otras 10 misiones están mal implementadas, de igual manera no se sienten tan iguales. Y esto debido a que te obliga a jugarlas de otra manera al no tener el modo reflejo. Así que te garantizo que las 50 misiones no te aburrirán para nada. De hecho, son muy entretenidas de hacer. Tanto como su diseño, su necesidad de que crees una estrategia, hasta otros aspectos que ya mencioné como el gameplay. Lo sé, lo sé. Llegar a la conclusión sin haber mencionado la historia es... raro. Tengo pensado hacerle un video dedicado solo a su historia, y extenderme con Toño y Antonio con spoilers. Así que esperen este videito porque ya está en desarrollo. Metal Gear Solid es mi franquicia de videojuegos favorita, y me es muy difícil ver el juego de manera objetiva, y no como siempre lo he visto, con los ojos de un gran fan. La primera vez que me pasé este título, simplemente no pude pensar que era el mejor Metal Gear de todos los jodidos tiempos. Este juego lleva un rato de que me lo pasé. Lo jugué en 2019, y lo que me ayudó mucho a verlo de forma objetiva es volverlo a jugar 3 años después, y ver que mis recuerdos estaban un poco dañados por mi fanatismo de este juego. Metal Gear Solid 5 es un gran videojuego. Tiene una historia muy interesante, que a pesar de no ser perfecta, en todo momento te tendrá con el control en la mano. Su gameplay es bastante bueno, y simplemente precioso. Nunca te aburrirás de él. Es ideal para las personas que apenas quieran meterse a esta franquicia, porque a pesar de ser el gran final, no necesitas de jugar todos los juegos para poder entenderlos. Pero si hablamos de este título desde la perspectiva de un fanático de la franquicia que esperaba el final de esta saga, es algo que te decepcionará mucho. Y es porque la historia, a pesar de ser buena, no supera las anteriores entregas. La historia solo es buena si la contamos por separado, ya que si unimos en el lore de todo el juego, es una historia que no tiene mucho que ofrecer. Aunque claro, tiene guiños muy bonitos este juego para fanáticos de antaño, muchos de ellos lo vieron en el transcurso del video. Por separado, es un gran juego, pero sinceramente, un poco innecesario si contamos a toda la franquicia. Si piensas adquirirlo, te recomiendo comprar la experiencia definitiva que incluye varios coleccionables y Ground Zeroes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero de que te haya gustado y sobre todo que te haya informado. Si es así, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, que subimos las mejores reseñas del oeste, mi hermanito. También de que me sigas en mis redes sociales, en donde subimos contenido exclusivo y sobre todo en mi página de Instagram si quieres ser saludada al final de mi video. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy el Kaiso y pues... Bye. Bye.